Bien, entonces les voy a hacer el resumen de todo Red Hat Vamos acá, de lo que vimos la semana pasada Entonces, acá yo estoy conectado, si se fijan, usé el usuario Bagram, password Bagram El box también se lo voy a compartir en el mismo link Aprovechemos el tiro, dejemos todo armadito Entonces, acá voy a añadir un recurso Bien, va a ser una URL Recuerdo que Dejé en Gmail Dejé un Google Drive Ya, entonces aquí Drive Y dejé un Este, justamente ese Obtener enlace Y vamos a copiar ese enlace Entonces acá les estoy dejando el Esto es el box Ya, el box Cento 7 Entonces ustedes con esto también pueden descargar El sistema operativo Y ustedes en el VirtualBox Lo único que tienen que hacer Es ir a la parte archivo Importar servicio virtualizado Y van a buscar ese box Y con eso ya tienen el sistema operativo Bien Así que Ahí ya Pueden seguir operando Bien Entonces El usuario y el password por defecto es Bagram Si ustedes no se acuerdan De la contraseña De su administrador Del root Lo pueden cambiar Bien ¿Cómo se hace? Se coloca Ah Si, está grabando Aquí está Mire Vamos, un minuto Entonces Acá sería Sudo Pass WD Root Y estamos cambiando el password ¿Ya? Yo voy a colocar un password que recuerde Bien Ahí estamos colocando un password que recuerde Recuerde que no se mueve nada ¿Ya? Así que Pareciera que no ocurrió nada Pero yo estaba escribiendo todo momento ¿Ya? Así que Fíjense bien Lo que tienen que hacer es que coincidan las dos passwords ¿Ya? Y si no quieren complicarse la existencia Colóquenle 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No se compliquen ¿Ya? Luego que ustedes tienen este Este usuario Con ese password ya listo Ustedes pueden ir a A cambiarse de usuario ¿Cómo uno cambia de usuario? Como superusuario Uno dice Subroot Por ejemplo Sub Root Y eso es superusuario Superuser Colocan el nuevo password Y nuevamente ya están Ahora como root Y ahí se pueden hacer Todo el cuento Lo primero que deben hacer Con un sistema operativo Es actualizar los repositorios Recuerden que Es la primera fase Entonces Jump Update Menos Y Muy probablemente Me va a decir Que ya esto Ya está todo actualizado Entonces Va ahora a buscar Los repositorios más cercanos O por lo menos El servidor Que encuentre más cercano Y va a ir a descargar La data Que corresponda A la actualización Fíjense que aquí Está utilizando Mis megas De mi celular Bueno No está tan lento aquí Pero Pero está bien funcionando Entonces Al hacer esto Lo que hace es Ustedes tienen una cosa Que está dentro del ETC Que se llama Jump Repos D En Jump Repos D Es un lugar Donde tienen un link En donde encuentran Todas las URL Para poder descargar paquetes Entonces Todo lo que pueden instalar Uno al hacer Jam Update Menos Y Lo que está haciendo es Buscando y renovando Todas las últimas direcciones Y todas las últimas versiones Que encuentren De los paquetes instalables De Red Hat Ya Eso es lo que uno está haciendo Con esa acción Y obviamente Nosotros vamos a ocupar esto O sea Cuando queramos instalar Por ejemplo Un servidor web Vamos a tener que hacer Con un repositorio actualizado Así que Esto va a ser Bueno Para utilizarlo A ver Dice 97 Y listo Veamos si tiene actualizaciones No debería tener tantas Cuatro paquetitos nomás Encontró para actualizar Son pequeños Como ya lo había actualizado Ya tiene Bastante pega ya hecha ¿Y qué es lo que actualizó? Expat OpenSCL TST Data Ah ya Poquito Y listo Ahí está actualizado Bien Lo primero Después Lo que uno ve Como primera Como primera acción Que es la parte Del command line Es ver Donde uno está ubicado Donde uno está ubicado Uno ve PWD Otra cosa que uno ve Como identidad Es saber Quién soy Para poder saber Quién soy Uno ocupa el comando ID Ahí está Entonces Ah mira Soy root Tengo el valor 0 GID 0 Grupo Contexto Ahí estoy yo Bien El otro comando Que se utiliza Bastante Es saber Que es lo que contiene El lugar donde estoy Para eso Uno ocupa el comando LS El comando LS solito Generalmente No entrega mucha información Entonces Para poder ver Más información Uno ocupa LS Espacio Menos L LS Espacio Menos L Y fíjense Apareció Que no hay nada Y dijo Total 0 Pero existe Otro comando Que a ustedes Le muestran Todos los archivos Incluso los ocultos Que se llama LS Menos LA Y fíjense Ahora apareció Algo nuevo El LS Menos LA A ustedes Le está mostrando Las rutas En las cuales Ustedes No son visibles Solamente como archivo Tienen por ejemplo El punto Y el punto punto Otra cosa Que ustedes pueden hacer Para poder descubrir En donde están ubicados Y que sistema de archivo Tiene Es ocupando El inodo Que es Agregando la letra I Al LS O sea LS Menos LA I Así Y fíjense Que a la izquierda Ahora les apareció El inodo Entonces eso Le está indicando El cual es el lugar En el sistema de archivo Bien Y si ustedes Hacen CD punto punto Se van a dar cuenta Que El que era Punto punto Que es el 67149934 El segundo Ese inodo Si ustedes Se de punto punto Están dirigiéndose Al parent Al padre Y el punto Significa This O sea Esta carpeta Bien Enter Fíjense Ahora Me pareció Home Bien Que es lo que Que es lo que Significa home Hacemos un LS menos like Y fíjense Que ahora El punto Ahora Que número Tiene Tiene Justamente El que era Antes Dos puntos Se fijaron Entonces De esa manera Demostramos Que En la carpeta Padre Ahora estamos Nosotros Dentro De esa carpeta Se fijan Las 67149934 Y de hecho Si nosotros Hacemos nuevamente Punto punto Estamos en un Inodo muy pequeño Porque justamente Ese inodo Corresponde Al inodo Raíz Fíjense L Es el CD Espacio Punto Punto Y fíjense Que ahora Apareció Localhost Slash Bien Es el Nodo Raíz Y al hacer Nuevamente LS menos like Nos encontramos Con que Ahora tenemos Estamos en un lugar Donde están El sistema De archivo Es el sistema De archivo Principal De cualquier Sistema Operativo Linux Algunas Cosas Que se describen De este sistema Es por ejemplo Lo más usado El dev Se fijan ahí arriba Dice dev Ese dev Aquí corresponde A los dispositivos Ahí van a encontrar Los discos duros Las memorias Van a encontrar Los dispositivos externos Como los lectores De CD Y todas esas cosas Bien Como dispositivo Todo lo que detecte El sistema operativo El home Es donde van a estar ubicados Los usuarios Los usuarios Es la carpeta Por defecto De los usuarios La parte Donde dice Media Ahí encuentran Los dispositivos De almacenamiento Terciarios O sea Disqueteras Lectores de CD Elementos de USB Todo eso Es externo En la parte Donde Está más abajito Se llama ETC ETC no significa Que es cualquier cosa ETC significa Zona etérea Bien It real Entonces Ahí es donde Generalmente Se generan Varias configuraciones Es donde El sistema operativo Uno le indica El comportamiento Que va a tener En la parte Más abajito Sale uno Que dice VAR El último Que está en este sector El 67149889 El VAR Es donde uno Instala Aplicaciones Ahí por ejemplo Ustedes pueden tener El lugar Donde se encuentran Las páginas web Que sería El VAR HTTP www Bien O al revés Creo que VAR www HTTP HTML Eso era Bien Entonces Ahí tenemos Un ejemplo Ahora Aparte de los comandos CD Existen dos formas De ocupar el CD Uno es El ocupar el CD En forma relativa Y otro ocupar un CD En forma absoluta ¿Se recuerdan? El acceso Relativo Es que usted Ocupa solamente Un nombre Por ejemplo Acá Si hacemos CD Root Estamos ocupando Solamente el nombre Si existe Dentro del lugar Donde yo estoy Entonces lo va a hacer Si no va a decir Comando incorrecto Bien Y de hecho Acá Como estoy Y en el usuario Y en el usuario root Ahora apareció Localhost Y apareció Un símbolo Ese símbolo Que está ahí Que parece La parte De la ñ Sin la n Eso significa Ñ tilde Y cuando Y cuando ustedes Ven en un sistema operativo Root Root Y le dice Y le dice el nombre Y le dice el nombre Del comando El CD En particular Es un comando Del tipo Batch ¿Por qué se le dice El comando Batch? Porque pertenece A todos los comandos Que se utilizan En una arquitectura Como esta Que es flujo control Los comandos Batch Van a entrar Cosas como Los manejos De proceso Los manejos De jobs Los manejos De archivo Y más abajito Van a encontrar El CD Que significa Change the current directory O cambie el directorio actual Bien Entonces Ustedes Para ocuparse Van a encontrar Varias formas CD Una posición relativa CD Una posición absoluta CD Espacio Punto Punto Para ir al padre O CD Espacio Slash Y se van a la raíz ¿Se fijan? Ahí tienen todas las formas Que uno puede ocuparse de Esto es muy similar A Windows ¿Ya? Y vamos a hacer un quit Ahí está Bien Por ejemplo Otro que se puede utilizar Es man ls El ls Tiene varias opciones Yo mostré solamente tres Que es la l De mensaje con longitud Que si ustedes ven acá O longitud larga L Miren Ahí está Use longlisting format Bien Ese es el menos l Pero nosotros podemos combinar argumentos Yo ocupé Menos la Menos la Y ¿Se fijan? Son varios ¿Qué significa el a? Arriba está El a significa All Que muestre todo Incluso las entradas Que contengan puntos Y ahí pudimos descubrir Cuál era el sistema de archivo Bien ¿Qué es lo que significa punto? Que se llama This O el directorio actual Punto punto Que es el parent O directorio padre Bien Y el otro es el comando I I latina ¿Qué dice I latina? Inodo Y el inodo Que corresponde Es la etiqueta Que tiene El sector En donde ustedes Están situados Como archivo Y para el sistema operativo Linux Cualquier cosa es archivo Un directorio Un elemento Que tenga Datos Como un archivo normal Todas las cosas Que encuentre Van a encontrar Como archivos Bien Bien Para salir del manual Se aprieta Q Ahora Si ustedes No ubican Cómo ocupar el manual ¿Qué es lo que hay que hacer? Man del man Entonces Man man Y ahí Tenemos entonces Las descripciones De cómo funcionar El manual Recuerde que cada vez Que ustedes ocupan el man Ustedes pueden salirse De man con La letra Q Bien Así